Voy a estar presentando el primer libro de una trilogía que se llama Esclavos de la Heredad y bueno, este primer libro lleva como subtítulo cómplices. Bueno, ¿cómo se gesta esta idea? ¿Qué es lo que podemos encontrar en el contenido de este primer libro? El contenido es la historia de tres mujeres que bueno, ya teniendo sus problemas personales se ven un poco como avasalladas por el golpe de estado de 1930 y todas las consecuencias que eso acarrea. Es una historia de ficción, pero el contexto, el ambiente es real. Uno piensa en todo el marco histórico que seguramente ha tenido que investigar para poder de alguna manera llevar adelante esta obra. Sí, realmente el golpe de estado de 1930 es el primer golpe del siglo XX en Argentina y bueno, que desencadenó lo que todos conocemos, toda la serie de golpes de estado que vinieron después y la década infame que fue terrible y que por ahí los jóvenes como que no, no, obviamente no recuerdo nada pero como no lo tienen en cuenta, pero o sea, todo lo que estamos viviendo ahora es consecuencia de lo que pasó en la historia. ¿Ficcionar un poco este tipo de relactos ayuda a entender mejor esta parte de la historia que se quiere transmitir? Yo creo que sí, yo creo que sí porque está mirado a través de los personajes, de personas comunes, con problemas comunes y bueno, donde tienen problemas de discriminación, de maltrato social y todo ese tipo de cosas que a veces cuando pasa el tiempo queda en el olvido porque uno recuerda siempre a los nombres importantes y el pueblo también sufría, personas comunes como hoy día le pasa a cualquiera. Exacto. ¿Esta trilogía va a mantener este eje temático? Sí, totalmente. Empieza uno o dos años antes del golpe de estado y termina en 1933 que el desenlace se produce en Santa Fe con la revolución radical, que tampoco se conoce mucho ese tema. Sí, así es. Nosotros, bueno, hoy vemos, ¿no?, muchísima gente que viene a esta presentación, seguramente gente de San Carlos que acompaña a todos aquellos escritores de la localidad. ¿Ustedes se sienten así cada vez que presentan un material? Sí, totalmente. Sinceramente nunca pensé que podría tener el apoyo que tengo de la gente y realmente estoy muy, muy agradecida y bueno, y también agradecida, por ejemplo, con esta, con el CUEC que nos cede este espacio y todos apoyando a la cultura que es algo que necesitamos. Exacto. En este contexto de país actual, ¿cómo lo hacemos, no?, porque siempre hablamos de lo difícil y del sacrificio que es poder llevar a la comunidad, poder editar un libro, poder presentar. Sí, realmente es bastante difícil porque tampoco se puede llegar a las grandes editoriales y todo eso y bueno, en estos momentos Ediciones y Vélez está abriendo una pequeña puertita para la gente que no tiene cabida en otros lugares. Es una editorial que se ha mantenido en el tiempo y que, bueno, con mucho sacrificio, ustedes llevan adelante. Sí, en realidad comenzó con la publicación de mi primer novela y bueno, y de golpe empezaron a acercarse gente, que yo soy escritor, yo no tengo acceso y así empezó todo y realmente en estos momentos estamos muy, pero muy contentos. Para finalizar, ¿dónde se va a poder encontrar este libro? Bueno, el que no puede adquirirlo acá hoy, nosotros tenemos una librería virtual que se llama de Libros Somos o a través de la página de Ediciones y Vélez o nos contactan con nosotros y seguramente que el distribuidor a él y como siempre nos acompañó lo va a tener también.